La finalización de Sálvame cayó como un baño de agua fría para todos los integrantes del equipo, especialmente para Jorge Javier Vázquez, quien se sintió muy afectado emocionalmente, al punto que ni siquiera pudo estar presente en el plató para el último programa. Fue David Baideperas quien brindó información sobre la salud del presentador, aportando claridad en ese aspecto. Después de dedicar gran parte de los últimos 14 años a Sálvame, Jorge Javier Vázquez reveló cómo recibió la noticia lanzada por Mediaset España a principios de mayo. Esta situación lo ha mantenido en un estado del que no ha logrado recuperarse tan rápidamente como habría deseado. Está haciendo su trayecto. En estos momentos, volver es lo último en lo que pienso, no lo sé. Así es que por ahora solo puedo decir hasta siempre, hasta cuando pueda, hasta que surja. Y por encima de todo, gracias. Gracias a vosotros, valió la pena. El director de Sálvame accedió a una entrevista en el MON de RAC1 y comentó, «Hace una semana que no hablo con él. Está haciendo su trayecto, sí. Diríamos que está haciendo su trayecto. Está bien, puedes hablar con él y te da explicaciones de cosas, pero creo que necesita su proceso. Han pasado muchas cosas en los últimos meses». Posteriormente, David Baideperas añadió, «El final de, Sálvame le afecto. Y nos afectó a todos. Era algo que no nos esperábamos. Habíamos escuchado hablar, pero así es este mundo del rumor, y más en Mediaset. Es lo que nos encontrábamos cada día. Fue un golpe para todos y para él». David Baideperas, al describir cómo se enteró del cierre definitivo de Sálvame, narró, «Era un viernes. Salía de trabajar porque no me quedaba en la franja de mi tele. Me vienen dos redactores del programa y me preguntan si había visto lo de El Mundo. Escribí a los productores ejecutivos y me dijeron, «Espera». A los diez minutos me llamaron y me dijeron, «Es verdad». La reacción fue lógica para El Televisivo, quien reconoció que todos quedaron sorprendidos y desconcertados. Habían tenido conversaciones previas en las que la cadena les aseguraba que el programa seguiría adelante, por lo que la noticia fue inesperada y los dejó perplejos. Al igual que el resto de los integrantes de Sálvame, David Baideperas contó que hizo todo lo posible para poder tener al nacido en Badalona en la emisión final. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, finalmente no pudo. Cuando estábamos preparando Alberto y yo el último programa, decíamos que este es un programa tan diferente a todos. Hasta el último segundo no sabíamos si iba a estar el presentador titular. Estamos acostumbrados a trabajar al límite siempre. David Baideperas reveló que había dos finales. Uno por si venía Jorge Javier y otro que es el que visteis. Estuvimos intentando hasta la misma mañana del día 23 que viniera. Había posibilidades de sí y de no. Queríamos ver si podríamos arrastrarlo. Es que un final sin él es como que el final no está escrito. Para que Sálvame acabe definitivamente, él tiene que cerrar el chiringuito.